¿Qué es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales? 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 Entonces, pero veo que la peor epidemia que tuvo Bolivia fue en el 2009, con muchos casos reportados y muchos fallecidos también en el país, en diferentes zonas tropicales del país. ¿Qué es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales? es Santa Cruz, por dengue, por esta almovirosis, dengue, seguido del departamento del B. Entonces son departamentos, bueno, por el tamaño del territorio, por el número de población, entonces han sido los departamentos más afectados y es donde el lugar, donde ha habido, Santa Cruz por ejemplo es el lugar donde ha habido más migración. ¿Por qué migración? Porque más adelante vamos a ver que este musquito es un misidiario, o sea, las condiciones que damos nosotros, o sea, es un musquito que se cría en un recipiente donde las condiciones, es un recipiente de la vivienda, de la casa. Siguiente. Entonces aquí difícilmente, digamos así, son muchos datos, un montón de municipios, dengue, chikungunya, zika, entonces, ¿qué preocupa más por favor? Históricamente, pero entonces lo más importante de toda esta situación epidemiológica de dengue, chikungunya, zika, entonces lo que nosotros vamos a poder ver, hacer una pequeña comparación de 2018 y 2019, donde notablemente vemos el incremento del caso, en análisis con expertos que vinieron de UPS para ver lo que era la eje de dengue o la eje de las arcovirosis, se ha visto de que puede ser que no es que hubo aumento, sino que ahora se está trabajando mucho en el diagnóstico y el Ministerio de Salud ha implementado laboratorios como es en el norte de la PAC, en el BEMI, en el PANDO, entonces puede ser que estos casos sí estaban año a año epidemiológicamente, pero solamente eran casos sospechosos y no confirmados. Entonces, después de muchos años, como han visto ustedes, muchos casos, entonces la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud han estado trabajando en lo que es la estrategia de agencia integrada que se llama la eje de albobilosis. Entonces, la eje de albobilosis, en realidad, tiene un punto central que es la gestión y nosotros estamos en el manejo integrado de vectores. Pero ustedes ven en una ruleta que si alguno de los componentes no está, no es un complemento, no se puede complementar, porque si no está el tema del laboratorio, de biología, atención al paciente, medio ambiente, entonces, desde el tema de abogacía, porque tiene que haber normativa para lo que son la eliminación de los criaderos. Entonces, hay municipios en el Brasil, por ejemplo, que ellos, si las personas son reiterativas en el tema de criaderos, tienen una abogacía, pero nosotros no. Entonces, hay que seguir trabajando en ese tema. Yo siempre lo cuento esto, de que en el 2009, justamente cuando empecé trabajando en ese metro, se hablaba de, era la primera epidemia grande que pasaba Santa Cruz, y se hablaba de número de médicos, cuántos médicos van a contratar, número de enfermeras, cuánto de suero, todo lo que era la economía para el tema de los hospitales, el tema de pacientes, pero más allá nada de los doctores. La diversidad, ¿qué tal si eliminamos el criadero, o controlamos el criadero? Entonces, fue ese año donde, como siete tesis de biología, de la carrera de biología, se hicieron en el Centro Nacional de Enfermedades Propecales, hubo un proyecto que se llamó Epidengue, por lo que aceste. Entonces, eso ayudó mucho a que se realicen muchas, muchas investigaciones en el tema tipo de criadero, alimentación, hora de alimentación del vector. Entonces, una de las actividades principales de esta epidengue, que se viene trabajando y actualizando, antes se llamaba epidengue, ahora se llama egiacomirosis. ¿Por qué? Porque es el mismo vector, lo que ya les estaba explicando, entonces es el manejo integrado de vectores, de agomirosis implementados y sostenibles. Entonces, nosotros tenemos, como personal que estamos trabajando en esta área, tenemos varias actividades específicas, como es el monitoreo, el tema de la resistencia, los insecticidas. Entonces, tenemos varias tareas puntuales dentro de este documento técnico-tornativo. ¿Siguiente? Bueno, ahí va a mostrarles que se hizo a fines del año pasado la última actualización, donde estuvo presente el doctor de la máxima, que era el ministro de salud. Entonces, vamos a entrar un poquito más en lo que es el manejo integrado del vector. Entonces, vemos que tenemos que conocer, y dar a conocer también a la población, la biología del vector, las intervenciones inédicas, la participación de la comunidad, el marco legislativo de pendencia y el informacional de los insecticidas. ¿Sí? Y para eso, entonces, a partir del 2017, ya tenemos una guía de educación entomológica y control integrado del vector aérea de chiste y transmisor de polios. En este documento técnico-normativo, entonces, está todo lo que es la biología, el tema de los métodos de control, de levantamiento metodológico, ya sea en etapa madura, en etapa madura, y los diferentes controles biológicos también que se deben hacer, y no solamente químicos. Entonces, bueno, el laboratorio de etomología médica de Cinecron, que trabajamos, somos biólogos que estamos trabajando, tenemos un ambiente de taxonomía, es un laboratorio que está por el Ministerio de Salud, está habilitado, certificado, y nosotros como biólogos también tenemos lo que son las matrículas nacionales y las matrículas departamentales. Entonces, profesionales expertos en el área, que nadie nos puede decir, ustedes no están capacitados para hacerlo. ¿Sí? Entonces, etomología médica está trabajando de Cinecron e identificación taxonómica de insectos vectores. Tenemos un insectario de referencia, que tenemos un cepa, la utilizamos justamente para los bióinsayos, para los controles, que son cepa roquefeales, que se robra ahora, y también hacemos cría de cepas locales, como cepa santa cruz, montero, municipio, que lo requiera, nosotros hacemos la cría para hacer la prueba de resistencia o susceptibilidad a los diferentes insecticidas. También realizamos la identificación de atropos de los vectores, y trabajamos mucho con lo que es la capacitación a personal de salud, a personal técnico, por lo tanto, desde los diferentes municipios. Y, bueno, desde el año 2018, en fines de 2017, 2018, estamos trabajando muy fuerte en lo que es la entomobiología. Tenemos un laboratorio de biología molecular, donde estamos trabajando para detectar virus ya en los mosquitos. Bueno, atrás, me olvidaba que no solamente es mosquitos, lo que pasa es que yo trabajo más con el tema de mosquitos, pero también, bueno, trabajamos mucho con lo que son los criatominos, identificación, nos llegan de diferentes municipios, hacemos la identificación de género de especie, y también, si estos criatominos son positivos para el palosoma, o sea, que les hacemos el índice de TTI. Y esos datos son reportados a los programas departamentales y al programa nacional. Siguiente. Entonces, a Edeja Yifti, vamos a ver que todo lo que está marcado, la presencia del vector, son 105 municipios donde tenemos presencia de Edeja Yifti en los departamentos del norte de La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Chiquisaca, Tarija y Santa Cruz. Y ustedes ven, dice serotipo 1, los puntos azules son los serotipos de dengue, los cuales han estado circulando en 2018 y 2019, y el serotipo 2, que justamente fue la epidemia grande que ha tenido Carnaval y por muchos casos confirmados y fallecidos también. Entonces, el ciclo biológico, no vamos a entrar mucho al tarde porque en realidad tendríamos que hablar de las características del huevo, de la larva, de los cuatro de la larva, de la pupa, el adulto, pero vamos a decir que en un transcurso de 6 a 10 días, este ciclo de a partir de huevo vamos a poder tener adultos que esto se acorta en el periodo de altas temperaturas. por eso es que nosotros cuando hace calor, que son los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y sobre todo los meses de época lluviosa, es donde vamos a tener un aumento de mosquitos, ¿no es cierto? en la población y esto cambia en el tema del invierno, ¿por qué? porque el ciclo biológico se alarga, entonces, este huequito atrás, necesita la sangre, ¿por qué? o sea, ¿quién es el que se alimenta de sangre? que es la hembra, ¿por qué? porque necesita una proteína específica de nosotros hermanos para poner sus huevos, o sea, necesita la proteína de la sangre para poder desarrollarse, por eso es que la que ingresa normalmente a la casa, dentro de las habitaciones es la hembra, se alimenta, vuelve a salir y coloca los huevos en los diferentes criaderos, entonces, si nosotros tenemos la etapa acuática y la etapa adulta, nosotros estamos trabajando mucho en la etapa acuática, que es la etapa inmadura, ¿por qué? porque es donde podemos hacer el control del criadero, la eliminación del criadero, en cambio, en la fase adulta, la única forma es la fumigación, entonces, si estamos trabajando mucho, como ya decía en el tema de que los agroquímicos, los que son de la tos, que no son caserígenos, entonces, estamos trabajando mucho en lo que es la prevención y tratar también el tema de utilizar controladores biológicos y no químicos, como el vaciluturigencia, espinosat, que son inhibidores de crecimiento, entonces, haciendo diferentes ensayos para poder hacer propuestas para que el gobierno o los municipios lo puedan comprar. Entonces, dentro de lo que es la vigilancia etnológica, hacemos una vigilancia en la etapa de huevo, que son las ovitrampas, en la etapa adulta, perdón, en la etapa de larga también, lo que es el levantamiento etnológico boliviano, que antes utilizaban el método Lira, que era un modelo brasileño, pero ahora Bolivia tiene su propio modelo que está en el documento técnico narrativo que le dimosiste al comienzo. Entonces, en esta etapa nosotros vamos a hacer una encuesta de criadero por vivienda. Y en la etapa adulta, lo que es la búsqueda, la captura, la búsqueda activa de los adultos, ¿para qué? Para ver si tienen virus negra o neoxica. Y también esta vigilancia de los insecticidas, que es el monitoreo de la susceptibilidad o resistencia a los insecticidas de uso de salud pública. Entonces, tenemos un formulario de campo, donde, este formulario, bueno, la encuesta, se hace una programación, solamente les voy a mostrar los resultados, porque, bueno, es un modelo que tenemos que es el levantamiento etnológico boliviano. Y lo más importante al rescatar esto, aparte que va el nombre de jefe de la familia, el número de la casa, es la clasificación de los criaderos. Nosotros vamos a clasificar los criaderos, tenemos una clasificación en cuál van a ser de alto volumen, de bajo volumen, los clasificamos en si son inservibles, no inservibles, si son fijos, móviles, entonces, esa clasificación, capacitamos al personal que va a hacer respuesta etnológica, que son médicos, técnicos, municipales, técnicos, de alerta temprana, del programa de aire departamental, y de los diferentes municipios, entonces, son, que van a ver si los criaderos son con agua, son secos, o son positivos, al tener la presencia en las larvas. Bueno, esas larvas son enviadas a laboratorio de tomología médica de Senecrop, son colectadas en tubos de los diferentes criaderos, todos los criaderos positivos se colectan y son, llegan al laboratorio, este trabajo, como les decía, lo realiza médicos de mi salud del Ministerio, alerta temprana, que por cierto la veo a la licenciada Margot, que ella trabaja mucho en lo que son las encuestas etnológicas, entonces, ¿para qué sirven las encuestas etnológicas? Nosotros vamos a dar resultados por estratos, los estratos van a ser los diferentes distritos municipales, por ejemplo, vemos aquí que un distrito periurbano como es Montero Ollo es uno de los con mayor presencia de larga de edad y que es 25%, de cada 100 viviendas, 25 son positivos para larga de edad y entonces, vemos que en los 12 distritos urbanos, vemos que Pampa de la Isla es uno de los de los mayores y eso se super, luego cuando hacemos la relación a un número índice de infestación de vivienda, que son estos datos, con número de casos por estratos, vemos que hay una relación de casos, de pacientes, de hechos municipales, con lo que son los índices de infestación de vivienda y no solamente índices de infestación de vivienda, índices de breto y otros índices más que nosotros damos a las autoridades para que puedan y ellos de acuerdo a este trabajo van a hacer la eliminación de criadero porque no hay institución que tenga el personal suficiente para poder hacer la destrucción de criadero entonces ¿dónde nos vamos? nosotros aparte de decirles el distrito le damos las unidades vecinales y nos avanzamos en los cuales han sido impuestados y son positivos entonces esta es nuestra política de retira elimina tapa y voltea entonces de que la población tiene que ser educada porque somos conscientes del problema de concientización o sea de que hay que concientizar a la población de que si la población no ayuda por eso les decía ningún organismo ya sea departamental municipal nacional no va a poder combatir estas epidemias ¿por qué? bueno entonces porque la misma biología del mosquito les decía que necesita un recipiente para poder poner su huevo entonces es un mosquito de homicidio el adereo de la JITI no es como dicen ay que de esa laguna o ese charco o esa zoneta es específicamente de criadero necesita un recipiente que puede ser de alta tubile cualquier tipo de recipiente que contenga pared también estamos trabajando en lo que son levantamientos estomológicos en los establecimientos como ser hospedajes porque son hoteles hospitales centros de salud terminales aeropuertos en las diferentes zonas ustedes ven cuando es una motelia ustedes dicen yo me voy a albar o a los de los cajitos y hay lugares donde estos motelios son donde más moquitos tienen porque tienen mucha presencia de criaderos porque tenemos plantas fundamentales como son las romelias en las romelias tenemos criaderos y en la vigilancia ya adulta nosotros hacemos como les decía hemos implementado la vigilancia endopuvirológica utilizamos cuando el equipo sale en los diferentes municipios utilizamos estas mochilas aspiradoras hay otras también que se llaman las VIGI y otros tipos de traumas como los propopas también entonces hacen la búsqueda activa en diferentes que estamos nuestra muestra piloto fue en hospitales y centros de salud por ejemplo el hospital de Guarde salió estábamos en plena epidemia de zika fuimos a hacer una búsqueda de ahí de GIFTI y nos salieron muchos puntos de moquitos positivos para zika y cuál es el tema de zika de que no me da fiebre no me da dolor de cuerpo no me impide ir a trabajar pero las mujeres embarazadas son las que vengan a riesgo por el tema de la microcefalia entonces en el mismo hospital había presencia de moquitos puede ser que van por otra cosa van por un control prenatal y se van con sus ciclos así que es alarmante entonces por eso es de que estamos trabajando primero en hospitales y centro de salud y luego en diferentes poblaciones y bueno ya tenemos resultados siguientes en los mosquitos luego de ser conectados tienen que ser como estamos queremos encontrar el virus en el mosquito entonces tienen que ser trasladados en muchas condiciones como ser metrógeno líquido hielo seco en condiciones adecuadas se hace Edgar Kippe que es biólogo también trabaja con nosotros hace una identificación rápida en campo que es el experto en la parte de la astronomía y bueno hacen y son enviados los laboratorios son transportados al celetro para hacer los pool que es el pool que juntamos entre 15 a 20 hembras de la edad de la ginti para hacer una PCR por tiempo real o convencional para ver si son positivos para bien siguientes bueno otra de la parte de la astronomía que se hace exclusivamente para la edad de la ginti primero se separa si es la edad de la ginti se busca aedes albopictus que es el otro vector también de estas albomirosis y se separa en hembras y machos entonces la persona que tiene que Mauricio Prado que es biólogo también que trabaja cuando estuvo haciendo la tesis con nosotros entonces personal que tiene que estar entrenado en el tema de lo que son géneros y especies ¿no? entonces el Ministerio de Salud aprobó un proyecto que nosotros presentamos para hacer lo que es el laboratorio de biología molecular para vectores entonces actualmente estamos realizando todo lo que son las pruebas de PSI convencional con tiempo real para los que son el diagnóstico de estas albomirosis siguiendo entonces donde primero los protocolos varios fueron enviados a Perú fueron enviados a Brasil secuenciados y todo lo demás pero bueno entonces ya en Santa Cruz lo estamos haciendo y tenemos un gel positivo para Zika y para Dengue entonces ¿para qué es esto? nosotros normalmente ahora estamos trabajando en un municipio donde no hay presente reporte de casos entonces el año pasado por ejemplo fuimos a Guayaramerín en la fecha de septiembre hicimos colecta y ya había presencia del virus en esta población de Guayaramerín que justamente después tuvo un brote grande claro ya nosotros hablamos de reporte pero depende mucho de los municipios y de las autoridades si hacen destrucción y todas las acciones que vienen enseguida de los reportes entonces bueno ya ellos tienen que verlo si nosotros estamos diciendo con anticipación que esta población tiene la presencia del virus entonces ellos deben hacer esta intervención ¿no? Siguiente otra de la vigilancia es lo de la vigilancia a la resistencia a los insecticidas entonces con capacitaciones de Brasil y de diferentes instituciones que tenemos apoyo como es FIOCRUS entonces hemos hecho evaluaciones de los insecticidas de uso de salud pública de tametrina de la nación de la nación de la nación y lo diferente piretroides y órganos que se utilizan y que ya son resistentes a los monquitos porque los monquitos tienen la capacidad una fácil capacidad de hacer resistencia a los insecticidas entonces si uno aplica un año o dos años entonces como al tercero ya estas poblaciones de monquitos son resistentes entonces se hizo una evaluación 10 monquitas hembras en cada maula en diferentes lugares de la ciudad de San Juan las máquinas se le hizo tamaño de micro gotas a las máquinas porque si ya el insecticida es bueno pero la máquina no está calibrada la máquina bota una gota tamaño mayor a 30 micras entonces la gota se va a caer y si la gota es muy pequeña el viento se la lleva entonces también es otra metodología muy amplia para hablar del tema de la fulminación se los he querido resumir en este detalle nosotros estamos trabajando como biólogos en el tema de que no hay insecticida el tema de la por eso es que trabajamos mucho en la parte de la parte acuática la parte inmadura del mosquito porque como les decía si llegas a la parte adulta del mosquito la única forma si hay epidemia eso lo dicen los protocolos de las veces domencial la única forma es la fumigación porque bueno porque dicen primero es el humano y todo lo demás entonces para que se corte el ciclo de las enfermedades la tuberosis entonces lo único que hacen es la fumigación pero si se hace una fumigación discriminada porque fumiga cota fumiga crez fumiga jones fernández fumiga todo el mundo cuando hay epidemia entonces eso es lo que la carga de estos insecticidas es lo que hace que los muquitos tienen esa resistencia siguiente entonces se probaron diferentes tipos de equipos fumigadores y se hizo también la fumigación intradomicilio peridomicilio y se probó motomochila termonebulizadora y máquinas pesadas también de aire caliente de aire frío entonces y estos datos son reportados al programa nacional de edad otra de las pruebas de resistencia a los insecticidas también de mosquitos adultos es método de la botella método de OMS y ahora estamos probando lo que son bacillus turigensis en la parte acuática bacillus turigensis espinoza y piritrocefén en lo que son ya en criadero es diferente en un probado laboratorio y estamos haciéndolo en semicampo para poder Bolivia en el 2014 está utilizando bacillus turigensis para el producto de energía pero bacillus turigensis una cepa israelensis donde solamente tenemos residualidad de 7 días entonces eso prácticamente no es bueno no es que no sirve no es bueno porque no tenemos el suficiente personal para decir cada 7 días va a ir y le va a colocar y si le dejamos a la dueña de casa no lo hace tampoco entonces nosotros estamos ahora queremos ver un producto como es espinoza que es un producto biológico que ya vamos como 6 meses probándolo y con recambio de agua que sigue dando funcionalidad que sigue siendo funcional el producto entonces eso es lo que queremos que nos dure por lo menos la época de la epidemia la época de calor siguiente bueno eso era lo que les quería contar y este es el equipo que trabajamos mucho de las manos con lo que es el Ministerio de Salud es un plazo operativo del Ministerio de Salud y bueno todos biólogos excepto el director que está hecho la consulta entonces muchas gracias no sé si hay una pregunta